Mis estimados, bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre una familia de árboles que se llama Notofagus y que es muy importante que ustedes sepan la gran consecuencia que nos ha traído la merma de estos bosques, la familia de los Notofagus. Esta familia la contempla el roble, el walo, el raulí, el ruil, la wala que es un hibrio entre el roble y el walo, en fin, estos arbolitos han sido masivamente y brutalmente e ignorantemente cortados, talados y por qué no decirlo hasta asesinados porque son árboles que son seres vivos y esto nos está ocasionando muchos problemas. ¿Y cuáles son estos problemas? Desborde de ríos. Y no tan solo la merma de estos árboles ocasiona esto, sino que también la extracción de áridos, la ampliación y la construcción de caminos que no han sido los correctos y esto nos ocasiona muchos derrumbes. Y estos derrumbes también van a la larga a los ríos y estos ríos después llegan a los valles, a las ciudades, y provocan más desbordes y traen tanto arro. Me quiero detener con este bosque de Notofagus porque es ignorante y brutalmente lo hemos cortado y nos trae esta consecuencia de los desbordes, me refiero puntualmente. Porque aquí, por ejemplo, tengo, este es una wala, un hibrio entre el roble y el walo, que este arbolito es caucifolio, ahora está empezando a brotar sus hojas, pero cuando llega el invierno, ellos botan sus hojas. Este bosque de Notofagus, todos botan las hojas, menos el coigüe. El coigüe es siempre verde, el único que pertenece a esta familia que no bota las hojas. Pero el walo, el roble, el raulí, el ruil, la lenga, el ñirre, todos esos botan las hojas. Y estas hojas, que se forman verdaderas camitas, verdaderos pisos, colchoncitos de puras hojas, esto quiero que lo entiendan bien, es el filtro natural que hace que cuando llueva, ya sea torrencialmente o no, el agua vaya cayendo gradualmente a los ríos. Pero hoy en día, donde se cortaron estos bosques, ya no existe esas hojas, ya no existe esa tierra de hoja drenosa que hacía filtrar el agua pausadamente, gradualmente, para que llegara a los ríos. Entonces ahora, ¿por qué se reemplazó este bosque de Notofagus? Por el nefasto pino. ¿Y el pino qué es lo que ocasiona? El pino desprende esa hojita que es como un pelito, ¿verdad? Y acidifica tanto la tierra que cuando ustedes vayan a un bosque de pino de 15 años, vean si acaso existe maleza abajo, no existe nada. Acidifica tanto la tierra que cuando llueve, todo eso se desprende a través de los esteritos, hacia las quebradas, las quebradas hacia los ríos, y los ríos a los valles, y ahí se desborda. Entonces, es súper simple. Hay que reforestar con este tipo de árboles. Los pocos que quedan hay que cuidarlos y protegerlos. Nada de planes de manejo, que esos son neófitos. Con A, aprenda. No debe cortarse jamás un árbol, porque un árbol al ralearlo, al cortarlo, está mermando estas hojitas, que estas hojitas es el filtro natural que tiene la naturaleza. Entonces, no nos quejemos, y no culpemos tanto al desequilibrio ambiental, como que si fuera culpable la naturaleza. Somos nosotros mismos. Entonces, siempre a respetar los árboles nativos, y siempre a plantar árboles nativos. Así que ya saben, ¿por qué motivos son los desbordes en este país? Y en todo el mundo, porque han cortado mucho los árboles, y lo han reemplazado por el pino. ¿Y en qué se traduce esto? Que cuando llueve, erosionan y dejan la tremenda embarrada. Así que a recuperar nuestros suelos, ojalá que se prohíba la plantación de pino en este país, que no se expanda nunca más, y que se cuiden, y se valoren, y se protejan, los bosques que quedan actualmente de árboles nativos. Si a alguien le interesa algún árbol, ya saben, me pueden escribir al 9-62-43-36-85. Vean siempre este programa, mis estimados eventos, en Canal 5. Sobre todo los días jueves, a las 22 horas. Repetición, los días jueves, a las 19 horas. Y en Canal YouTube, también. Porque siempre vamos a estar hablando de este tipo de cosas que es tan importante. 9-62-43-36-85, para que sigamos en esta cruzada, a seguir armonizando Chile. Un saludo cordial a todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!